¡Hey! ¿Qué onda carnis? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo un nuevo video de Fortnite Battle Royale. En el video de hoy les voy a hablar acerca de la temporada 6, todos los cambios importantes que ha tenido el mapa, así como algunos secretos y misterios que aún no comprendemos, pero seguro con el paso de las semanas los iremos descubriendo. Si te gusta el video me ayudarías mucho si te suscribes ya que muchos no están suscritos y me gustaría que apoyaran este contenido en el canal, que actives la campanita de notificación y dejes un buen like para que no te pierdas videos de este tipo y seas de los primeros en llegar. Te dejaré en la descripción de este video el enlace para que vayas a ver el video de un amigo que se llama Goner, que igual hizo un video acerca de este tema, igual aparecerá una tarjetita por acá para que pases a verlo y si es de tu agrado te suscribas a su canal. Desde antes que saliera la temporada 6 Fortnite ya nos había mostrado unos teasers de los personajes nuevos que iban a venir en esta temporada. El primer personaje que se mostró era una llama DJ, seguido de una mujer que por su aspecto lucía como una granjera. Y por último pudimos ver a un lobo, pero oh sorpresa, todos estos personajes se veían como reflejo en el cubo. O sea que esas imágenes de Fortnite nos estaban dando una pista de que el cubo seguía con vida. Recuerden que es un objeto, pero aún no sabemos qué se encuentra dentro de él. El primer cambio importante que trajo esta temporada 6 se encuentra en Balsa Botín, justamente donde el cubo se desintegró en el lago. Todos pensábamos que iba a salir un volcán, pero ya saben que Fortnite siempre nos sorprende, y era de esperarse algo así tan increíble. Sorprendentemente el cubo salió debajo de la casa que estaba en medio de Balsa Botín. Este cubo tiene una gran fuerza como pueden ver, ya que desprendió la tierra del suelo por medio de un tornado que se creó en el agua. Aún se puede ver el cubo debajo de la casa. El cubo está creando como una fuerza de gravedad, con ella podemos subir fácilmente al montículo de tierra donde está la casa que se encuentra suspendida en el aire. A todo esto, ¿qué pasó con las 7 runas? Las runas aún se encuentran en el mapa. Si nos ponemos a observar el minimapa de Fortnite, ya podemos ver los símbolos de cada una de las runas. Una vez estando ahí, podemos ver que ya no se encuentra pasto alrededor de ellas, sino que hay tierra, se ven árboles hinojas y destruidos. Además que se encuentran unos pequeños cubos parecido al cubo grande que se encuentra en Balsa Botín. Hay algo raro y misterioso, y es que estos pequeños cubos, al entrar en contacto con ellos, te conviertes como en un fantasma. Tu tonalidad cambia de color, eres como morado. Puedes ir un poco más rápido y es como si estuvieras flotando. Yo diría que sí luces como un fantasma. Esto podría tener relación con salvar al mundo, ya que ahí hay varios tipos de monstruos o fantasmas parecidos. Todos estos cambios que ha traído Fortnite en esa temporada 6, tienen que ver con una fecha del año en estos meses. Siguen viendo el video, ya que esto se pone más interesante. Hay una nueva zona que apareció. Es un castillo. Este castillo, yo ya había mencionado que iba a salir en uno de mis videos de teorías y filtraciones, ya que Fortnite por error filtró una imagen en donde al fondo aparecía un castillo. Veamos la repetición. Y es que en este video se puede apreciar una nueva zona en el mapa de Fortnite. Esto podría ser en la temporada 6. Si se dan cuenta, sale el motociclista bailando. Si son observadores, atrás de este sale la montaña de barco vikingo, en la cual ya no se encuentra el barco vikingo. A lo lejos del lado derecho podemos observar un castillo con unas especies de banderas arriba. Vaya que esta podría ser la nueva zona. Este castillo le pertenece a un nuevo personaje que acaba de salir en este pase de batalla número 6. Les estoy hablando de Crepúsculo. Es como una mujer vampiro. Si pueden apreciar en el castillo, hay como estatuas de murciélagos. Vaya que se ve tenebroso. Por lo que vemos, Fortnite en las siguientes temporadas irá poniendo nuevas zonas en las montañas donde hasta ahora no hay nada. La primera montaña en ser ocupada fue la del visitante con el misil. La segunda montaña en ser ocupada fue la del barco vikingo. Y ahora la tercera montaña es en donde se encuentra el castillo. Por cierto, hablando de la montaña donde se encontraba el misil del visitante, ahora está destruida. No hay una explicación de por qué se encuentra destruida. ¿Será que el visitante ya no regresará? ¿Se quedó en el olvido? ¿Qué opinan ustedes? Algunas de las cosas que desaparecieron en el mapa fueron algunos portales y las cabezas moai. En la parte de la media huyente han aparecido unas casas para ser exacto dos casas. Justo en la parte del centro hay una pequeña casa. En esta podemos encontrar un búnker debajo. ¿Qué esconderá este búnker? Ya que si es algo grande. Seguramente alguien se encontrará en esta parte del mapa. Recordemos que un búnker es una fortaleza para poder estar a salvo de explosiones nucleares, atómicas, entre otras cosas. Sin duda alguna es algo misterioso. Ciudad Comercio ha sufrido cambios ya que en las tiendas se encuentra una parte que está adornada como de Día de Muertos o de Halloween. Podemos ver objetos como fantasmas, brujas, calabazas, arañas, un cementerio, entre otras cosas. Ya teniendo en cuenta todo lo que les mencioné, efectivamente esta temporada es de Día de Muertos o Halloween, como ustedes lo conozcan. Los personajes que son más orientados a esta fecha que acaban de salir en esta temporada 6 serían el lobo, Crepúsculo que es la mujer vampiro, Caperucita Roja por el simple hecho del cuento de terror con el lobo y la granjera que al parecer salió de una granja a ser cazadora de vampiros. Es como si fuera Bad Hesing pero en versión mujer, ya que si se ponen a pensar, también vemos que su pico es como si fuera una estaca de madera. Supongo que tiene agua bendita para matar a Crepúsculo en caso de que fuera mala. Hay un nuevo personaje secreto, que sin duda alguna en este canal iremos haciendo teorías y siguiendo los salvapantallas de las 7 semanas para saber de quién se trata. Este desafío de este personaje lleva por nombre Partida de Casa. Les mostraré a continuación el salvapantalla de la semana 1 y de la semana 2 para analizarlos. Recordemos que en el viaje por carretera eran 4 personajes los que se mantenían juntos y fueron los protagonistas de la temporada 5, que serían Deriva, Bombardera Brillante, Rex y Osita Rosa. ¿Quiénes serán los 4 personajes importantes en esta historia? En el salvapantalla de la semana 1 podemos ver que hay un cineskin. Lo siento amigo, todos te dicen cineskin. Se llama Galopante, no es un simple cineskin. Podemos ver que se encuentra en un lugar rodeado por muchos árboles. Podría ser que se encuentre en Alamedo Llante. Él intenta agarrar como una luciérnaga, pero alrededor de él vemos como 4 lobos que lo están acechando. Aún no nos dice nada este primer salvapantalla. En el segundo salvapantalla podemos ver a esta mujer que se llama Calamidad. En la descripción de este personaje dice de granjera a vengadora. Y es justamente lo que estamos viendo en la imagen. Ella se encuentra en el desierto. Está como en una granja con su trinchera. También podemos ver a Galopante. A su alrededor hay dos personajes, una mujer y un hombre. Al parecer están vestidos como de espantapájaros. Seguramente estos personajes aparecerán en la tienda de Fortnite con el paso de las semanas. Aún es muy temprano para hacer teorías, ya que apenas está comenzando la temporada 6. Lo que sí podemos decir es que seguramente Calamidad se enfrentará contra el mal. Y con el paso de los salvapantallas vamos a ir viendo su evolución. Ya les había comentado que ella en su última fase luce como una cazadora de vampiros o de lobos. Espero me acompañen en esta historia. Vaya que es interesante y misteriosa. Me gustaría que participaran ustedes en este video. Dejen sus teorías en los comentarios. Las estaré leyendo todas y a la mejor teoría le daré corazón y la sacaré en algún próximo video. De igual manera me ayudarían mucho suscribiéndose y activando la campanita de notificación para seguir apoyando esta serie de filtraciones y teorías en el canal. No olviden dejar su like. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.